Son incontables las veces que se han vaciado las bancas en esta temporada en la MLB. Este lunes se vaciaron en el encuentro entre los medias blancas de Chicago y los Tigres de Detroit, luego de un fuerte deslizamiento del cubano José Abreu que casi ocasiona una pelea entre él y el infil de los Tigres, Nico Codrum. En la novena, el primer abasto de Chicago recibió un fuerte pelotazo en su codo izquierdo por parte de uno de los lanzadores de Detroit y para mala suerte se encontraba bateando sin protector. Luego de eso se le vio a la rusa haciendo algún tipo de reclamo. Después de Abreu estar en la primera base, un lanzamiento descontrolado lo motivó a avanzar a la segunda, pero el careta Erich Haas fue más rápido logrando detener la pelota fusilando al cubano en la intermedia. Luego de una barrida agresiva, el campo corto al parecer le reclamó a José Abreu y pasaron algunas palabras. El ampalla de segunda lo separó de inmediato, pero el cubano al parecer estaba decidido a irse a los puños, intentando escaparsele a sus compañeros para ir a pelear. Ambas bancas se vaciaron, pero las cosas no pasaron a mayores. El partido continuó y Chicago se llevó la victoria con una ventaja por la mínima. Y hasta aquí el video, si te gustó no olvides dejar tu like, comentar y hasta la próxima.